Victoria de alto nivel para Gabriel, capitán maestre. El venezolano derrotó por la vía el knockout técnico en tres episodios al excampeón del mundo Devon Alexander y lo hizo, vaya de qué forma. Una pelea que, si bien, sí, muchos tenían como favorito a Gabriel Maestre, pero la manera en que pudo pulverizar a Devon Alexander simplemente nos dejó a más de uno boquiabiertos y nos demuestra que el venezolano está para grandes cosas, especialmente porque comienza un año 2023 con el pie derecho y apunta a mejores combates, mejores carteleras y a un mejor nivel, esperemos que sí. De verdad que la victoria que tuvo Gabriel Maestre hoy fue simplemente impresionante. El venezolano sigue dejando muy en alto a su tierra, a su país, a su nación, Venezuela. Y podemos esperar grandes cosas para Maestre para este 2023. Amplio, amplio dominio sobre un Devon Alexander que ya vio pasar sus mejores años y que quizás con esta derrota, el retiro podría regresar a estar cuestionándose y podría estar sobre la mesa. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué sucede en el futuro para Gabriel Maestre, quien regresa a la senda de la victoria en el ámbito profesional y apunta a grandes combates. Y como en su momento lo dijo el venezolano, el oriental quiere ser campeón del mundo y comienza el 2023 con buen pie.